Buenos días, iniciamos vlogmas día 11 Sí, se me rompió el este de la picadora Si veis varillas y veis chocolate para picar ¿Qué puede haber? ¡Bicocho! El chocolate es este Que es el que cogí en la bala el año pasado Que todavía tenemos, no lo hemos gastado Y lo voy a gastar para hacer dos bizcochos Es la tableta prácticamente entera y esto me va a dar para dos No pasa nada, aunque esté esto, la picadora funciona Me va a dar para dos bizcochos Os diré las medidas porque no me acuerdo Las tengo apuntadas y no me acuerdo Luego os digo las medidas ¡Gracias! Vale, pues así con estas pintas Sí La chapepintura había sido considerable Ya os he visto que estaba con una lista de Spotify Os pondré abajo el link en la cajita de info Era bastante animaleta, así que No tiene mala pinta Estos son los pedientes que me llegaron de AliExpress Que lo puse en stories que eran enormes Ni tan mal Este es muy yo Pero muy, muy yo Así que he sido, aunque vaya clase ¿Por qué no? Los morros rojos los llevo ¿Por qué me van a dar al chupacuero? Por cierto, esto no abriga un carajo Es totalmente de adorno Pero el jersey, aunque no lo parezca Aquí la cosica esta abriga Es falso, ¿eh? Lo tengo hace un par de años Y esto es más falso que Judas O sea, aquí ya no hay más Esto junta todo Pero es muy yo Porque no puedo llevar tacones Porque no sé andar Pero unos tacones negros serían muy yo Ya del todo Me voy a clase Hasta ahora ¡Gracias!